El último recurso legal que tenían fue declarado infundado, por ello Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito continuarán siendo investigados por los casos cócteles y los aportes a Fuerza Popular en la campaña del 2011. La sala penal permanente se pronunció sobre el recurso de casación que presentó la pareja. Declararon infundados los recursos de casación por vulneración del plazo razonable e indebida aplicación de los artículos 330, inciso 2 y 334, inciso 2 del Código Procesal Penal interpuesto por los encauzados Keiko Sofía Fujimori Ibuchi y Malvito Villanella. La indagación a cargo del fiscal José Domingo Pérez se encuentra en etapa preliminar y fue en septiembre del 2017 que solicitó la ampliación hasta por 36 meses. La defensa de Fujimori y su esposo pidió a la Corte Suprema la nulidad de la ampliación. Con los plazos vencidos, el fiscal debía de una vez formalizar la acusación o archivar el caso. En la sede del Poder Judicial también se desarrolló la audiencia de casación presentada por Fuerza Popular en la misma sala presidida por la juez suprema Elvia Barrios, quien resolvió. Declaró infundada la solicitud del control de plazo de la investigación preliminar formulada por el abogado de Fuerza Popular con motivo de las diligencias preliminares desplegadas ante la presunta, presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Tras levantarse la sesión, Yuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se pronunció. ¿Esta decisión de la sala tiene que ver con la detención preliminar? Casos distintos, son carpetas distintas. Esta no es la carpeta que tiene que ver con la detención preliminar. Sin embargo, sí existe, digamos, los hechos son exactamente los mismos. La campaña del año 2011 la viene investigando más de tres años. Entonces, sí, digamos, hay una vinculación allí, pero no es la carpeta. Sin embargo, considerando el plazo de los 36 meses, la investigación contra Fuerza Popular debe concluir el 19 de octubre, mientras que la referida a Keiko Fujimori y Mark Vito vence el 7 de marzo del 2019.